El primer evento de la tarde, distancia a 1.200 metros. Se juega de favorito a 220 Wells. La banca de primera de segundo candidato. Nivelada, 9 por 2 están Luttenant, talentoso. Y Silent Wells, talentoso, segundo candidato. Delante del arrancadero está Rosita E. Entrando la penca. Cuadró también Camila Alejandra. Solo está afuera de posición Rosita E. Delante del arrancadero, dando saltos. Se juega a 10 por 1 en la proporción, pagando 220 mínimo. Sigue bien inquieta Rosita E. Buen apoyo también para Camila Alejandra. Pasa a ser ahora el segundo candidato de la banca, Camila Alejandra. Paga pagando 100, al igual que Luttenant. Paga 120, Silent Wells y talentoso. 400 pesos la penca. 220 está pagando Rosita E. Sigue fuera de posición. La banca de segunda, la domina también 220 Wells. Movimiento más de los palafreneros. Hay 5 trabajando con ella. Está bastante cerca. Comienza a entrar a su posición. Ya la ocupa. La banca de segunda. La banca de segunda. Cerrando las compuertas delanteras de Rosita E. Va a montar su guinete habitual. Carlos de León. Hay movimiento ahí en Luttenant. Monta otra vez su guinete Jimmy Jiménez. Preparados para la salida. 1,200 metros a la distancia. Primer evento. Movimiento. Movimiento. Movimiento Luttenant. El número 2. Preparados para la salida. Están en competencia. Están en competencia los participantes. Está lentoso adentro. Toma el control del evento. Adelanta ahora por fuera el empleador Rosita E. Para el tercero está corriendo la penca. Para el cuarto lugar está adelantando 220 Wells. Camila Alejandra. Afuera queda quinto. Luttenant corre sexto. Y sale en fuerza en el último puesto. Talentoso. Cuando se acercan al poste de los 800 metros. Con venta de cuerpo y medio. Rosita E para la segunda posición. A cuerpo y medio. Para el tercero está por fuera. 220 Wells. A cinco cuerpos la penca. Corre cuarto. Pasan el poste de los 600 metros. Finales y está lentoso. Con venta de dos cuerpos y medio. Rosita E para el segundo lugar. Para tres cuerpos. 220 Wells en el tercero. Se acercan a la recta final. Talentoso sigue dominando la venta de dos cuerpos y medio. Rosita E mantiene la segunda posición cerca de la valla. 220 Wells en el tercero. Cuando faltan ahora 225 metros para la meta. Talentoso domina por un cuerpo. Adelanta afuera Rosita E. Y más afuera lo hace Camila Alejandra. Talentoso domina por cabeza. Ataca en el centro Rosita E junto a Camila Alejandra que corre por fuera. Rosita E por cabeza. Ataca afuera Camila Alejandra. Camila Alejandra por cabeza. Para la segunda posición quedó Rosita E. Sacia Ortiz es su jinete y está pagando 4.80. Ya le dijeron saltos a la extranjera. Juenote Nederlands. 20. El